Esta tensión afecta directamente en el costo del petróleo, por lo que se espera incremento en el costo del combustible. Los ciudadanos deberán de prepararse si Rusia y Ucrania entran en guerra. El precio del galón de combustible podría llegar a 45 quetzales, según proyecciones del Ministerio de Energía y Minas. Estamos evaluando que el precio del petróleo puede rondar entre los 100 dólares a los 140 dólares. Esto es basado en la información de los diversos analistas mundiales. Con este escenario de precio internacional del petróleo, podemos observar que tanto la gasolina superior como la regular pueden estar rondando entre los 40 y los 45 quetzales el galón. Para el caso del diésel, podríamos tener un precio entre los 35 y los 40 quetzales. Y para el caso del gas propano, el escenario máximo que podríamos tener es alrededor de 160 quetzales, el cilindro de 25 libras. Claro, aclaramos que este escenario solo se podría dar si existe un conflicto bélico real entre Ucrania y Rusia. Pero, incluso de cesar el conflicto, los precios de las gasolinas seguirán altos, pues la demanda a nivel mundial ha reducido la producción de crudo. Sí, yo creo que vamos a tener precios altos, esto tomando en cuenta que la producción sigue siendo todavía baja y tenemos una demanda que ha estado consistente. Al salir del COVID, la demanda mundial ha sido bastante fuerte. Pero eso no es todo. Si se inicia el conflicto, se proyecta que el cilindro de gas propano de 25 libras llegaría en marzo a 160 quetzales. Estamos conversando con un economista, él es David Casasola, quien nos estará acompañando para conocer detalles de la situación y las repercusiones que se tendrían en nuestro país. Gracias por acompañarnos, será un gusto conversar con usted. De hecho, inicio con la siguiente pregunta, ¿por qué hablamos que la tensión entre Ucrania y Rusia podría repercutir y afectar a nuestros países con temas del combustible? Los mismos podrían elevarse, pero ¿a qué se debe esta situación? Bienvenido. Un gusto, feliz noche, un cordial saludo a todos. Bueno, lo que ocurre es que estamos hablando de conflictos de escala mundial, porque no únicamente hablamos de Rusia y Ucrania, sino una posible intervención de Estados Unidos y eventualmente, en el peor de los casos, una escalada de tensiones que inclusive pudieran llegar a una nueva guerra mundial. Eso pues todavía falta mucho que ocurra para llegar a ese escenario, pero de pronto lo que nosotros vemos es que son dos países, Ucrania y Rusia, que son bastante fuertes en la provisión de gas natural y petróleo. Entonces, hay un efecto muy directo y es el aporte que realiza en el mercado de este tipo de elementos que va a ser automáticamente que se escasee por un lado la oferta. En segundo lugar, se prevé muchas sanciones comerciales por parte de Estados Unidos y de países europeos. Y eso al final lo que termina ocurriendo es que para países como Guatemala, que lo que nosotros somos es importadores netos de esos productos porque no los podemos producir nosotros para abastecernos, hacen que terminemos teniendo una tensión hacia el alza con mucho margen de incertidumbre. Pero toda esta incertidumbre se traduce en serias posibilidades de que tengamos un encarecimiento en estos productos. Por supuesto, la situación es preocupante de elevarse el costo de los combustibles. Estamos hablando que podrían llegar a costar 45 quetzales el galón. ¿Durante cuánto tiempo permanecerán estos precios? Creo que esa es parte de la preocupación que existe porque como al final estamos hablando de variables políticas, variables diplomáticas, variables estratégicas, el plazo es bastante incierto. Si bien son actuaciones y decisiones que se deben de tomar sobre la marcha, como la reciente ocupación de Rusia en estados dentro de Ucrania que ha declarado amigos y por eso se ha movilizado y eso ha levantado alarmas, al final la magnitud depende de qué tanto escala el conflicto. Si es un conflicto que escala, podemos estar hablando de años de tensión. Evidentemente, ahora en los mercados vamos a observar un componente de especulación, un componente de sobredimensionar la situación. Entonces, es algo que de pronto pudiera durar ya sea meses o inclusive años. Entonces, ante esa situación creo que lo importante es estar muy prevenidos porque si no tenemos certeza de cuánto tiempo va a durar esta escalada de precios, es muy importante pensar más en estrategias de ahorro o de ajuste de conductas de consumo y no tanto en mantener el mismo nivel de consumo y desahorrar o endeudarse para sobrellevar la escalada de precios que pudiera ocurrir. ¿Cómo impactaría la dinámica social y económica de los guatemaltecos? Estamos hablando que impactaría en un incremento en el costo de la canasta básica, el transporte, en fin, ¿cuál sería el impacto para los guatemaltecos? Bueno, yo creo que evidentemente en algún momento vamos a experimentar un aumento. La forma y los plazos en que esos aumentos se van a evidenciar no siempre son muy claros y definidos. Es decir, un efecto inmediato lo vamos a observar en el precio de los combustibles, en el precio del gas propano y ya después van a empezar a ver muchas decisiones empresariales de en qué magnitud hacer traslado de costos al consumidor porque hay muchos precios que se les llama precios de menú, por ejemplo, que en el momento en que se aumentan es porque en realidad es algo que se va a sostener en cierto plazo. Entonces, de pronto lo que es inminente es que vamos a estar experimentando un aumento en precios que va a empezar del lado energético y se va a extender hacia toda esta cadena que es intensiva en el uso de este tipo de insumos para prestar servicios y posteriormente esto puede empezar a llegar ya a productos finales. Entonces, esos plazos de pronto no son tan conocidos, pero si hay un efecto de rezago también debemos recordar que nosotros venimos de inclusive presenciar en 2020 precios históricamente bajos del combustible y ahora se está empezando a girar a niveles que no habíamos visto desde la crisis financiera internacional. Entonces, creo que es importante recordar cómo vivíamos en esos tiempos 2009, 2010 donde sí era importante ser muy cautos en decisiones de consumo, en especial sobre el nivel al que puede llegar el precio del combustible. ¿Qué proyecciones y qué podría esperar la población guatemalteca para los próximos días? Hay un ambiente de mucha preocupación, pues evidentemente esto afectaría el tema económico. Entonces, ¿qué pueden esperar los guatemaltecos y cuándo podrían registrarse estos incrementos? Bueno, cuando nosotros vemos los pronósticos que ha recopilado el Ministerio de Energía y Minas vemos que sí se está planificando que para un plazo de entre 15 y 20 días podamos esperar una escalada de precios que pudiera inclusive pasar de 35 a 45. O sea, si estamos hablando de una escalada de 10 quetzales en prácticamente 15 días que sería como el escenario más pesimista, ya hablando de quizá la realización de algún tipo de guerra o de alguna muestra de fuerza por parte de las potencias y cualquier otra ocurrencia que sea más leve, pues sería un impacto menor a esos 10 quetzales. Entonces, ese es el pronóstico que existe y creo que lo importante es que ahora que va a haber mucha más información y mucha más cobertura de los medios, creo que va a haber mucha más atención de cómo ese precio se va ajustando de parte de los insumos que adquieren los proveedores de combustible hacia el precio final que finalmente sale del bolsillo de los guatemaltecos. ¿Qué recomendaciones daría usted a los guatemaltecos para optimizar el presupuesto previo a que se origine y a que se registren estos incrementos? Si desde ya está siendo complicado para algunos, sobre todo para estas familias grandes en donde solo hay un ingreso económico y la situación es complicada para los guatemaltecos. ¿Cómo poder optimizar entonces los recursos que se tienen hoy por hoy? Bueno, primero mantener la calma, evitar la desinformación, porque siempre en estos contextos empieza a girar en redes información que hay que verificar en cuanto a los aumentos, en cuanto a las conductas, evitar aglomeraciones, evitar compras compulsivas ante cualquier posible rumor, ¿verdad?, de que hay que comprar ahora porque ya después va a ser imposible y sobre todo planificar. Es muy importante más que nunca tener una gran conciencia de cómo están distribuidos los gastos y aunque hoy es difícil y yo sé que hay muchas familias que ya están en el límite, empezar a buscar alternativas de ahorro, empezar a planificar más viajes compartidos en donde de alguna manera el costo de transporte, el costo de comida pueda mantenerse controlado mientras esta situación se termina de vislumbrar, si finalmente se cumplen los escenarios más caóticos o es algo transitorio que en un par de meses podemos estarnos olvidando de este asunto. El tiempo se nos agota, le doy un espacio para sus palabras finales y algo que quisiera exponer a los guatemaltecos quienes nos están sintonizando a esta hora. Hay muchos comportamientos que son principalmente externos y lo que ahora estamos siendo testigos es un ejemplo de ello. Hay márgenes de maniobra que pueden existir a nivel de políticas públicas pero de pronto este tipo de situaciones así como va a afectar a países como Guatemala va a afectar a países europeos y creo que lo importante es, uno, mantener la calma dos, esperar que si hay reacciones de algún tipo de política pública que siempre se prioricen a aquellos guatemaltecos que están en condiciones de mucha más necesidad para que este tipo de impactos no generen un efecto directo negativo a la calidad de vida de aquellos que ya están en situaciones inclusive de pobreza extrema. Licenciado David Casasola, economista, gracias por acompañarnos esta noche en TN23. Es un tema que ha causado indignación y sobre todo mucha expectativa en los guatemaltecos luego de que trascendiera un posible incremento a los combustibles. Aún está por definirse este incremento que se podría originar en no menos de 15 días razón por la cual debemos estar pendientes y hay un dato muy importante y es consultar fuentes oficiales, evitar la desinformación ya que esto podría provocar un verdadero caos en el país.